te vas a jugar en las patas, deja duro el cabrón patrón, como que pupu hey patrón quiero ver no le vaya a volar el pescuezo a la tepo hey 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 que tal cracks bienvenidos a otro vídeo más de Izalco TV ahí está la patrona con todos los poderes aquí estamos en el campo, andamos baja Kikín, aquí está Kikín hola aquí está Kikín hoy, que tal aquí está Kikín con todos los poderes y ahora vamos a hacernos una carne asada aquí en el pedacito de cielo patroncita, venga por acá venga para acá qué andamos haciendo este día paseando dónde en el pedacito de cielo, en el terreno y vamos a hacer carne asada no sé por qué no he visto nada mire pues ahí está, a juntar el fuego va la cacique ahí ve la rama allá la rama allá vaya vaya, venga, venga mire y va a bailar ahí a mí se me hace que usted haga algún su ritual va a bailar ahí para calentarle la comida a Don Dago el unga unga que no sabe pues cuántos días tiene el novio como tres hey, chipotes cuéntenos ustedes pues cuál es la función de ustedes ahorita aquí esto ¿cuál? con esto andamos echándole agua a los palos no, al cántaro ajá, al cántaro pero cuando le echamos agua al cántaro y vamos a dejar allá a echarle agua y Dora la exploradora jajaja yo, yo aviso y, 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 y y si, yo aviso y aviso cuando tienen que parar todas las tapaderas y vos, y vos, y vos Diego yo, yo prendo el agua yo prendo la agua la cierro y la prendo vos da, ponés y quitás el agua si, yo la pongo y la quito ella es Don Jorge hey, que vos primera vez que venís Diego que opinas vos de aquí de este, de este trabajo y de este lugar si, está bonito me gusta y vos Dora yo a mí también me gusta y vos Chepeto a mí también está chido vean la patrona ahí nada más echándose el arte culinario asando carne en el pedazo del cielo aquí en el campo cabal en el campo en el campo con gente del campo mínimo va a ser jajaja todo terreno de silencio aquí andamos con todos los poderes venimos a regar allá, miren quién viene ahí jaja ya nos cambiamos de posición para que ustedes vean ahí pues Agoscarito el crack no solo sabe manejar drone va patrón también sabe usar cántaro que más cuéntenos patrón sus habilidades y ahí está la patrona sacando sus pedazos de carne de de lomo de chucho que mató ahora en la mañana yo digo que está muy muy arriba esa esa parrilla quizás esa piedra pero ya para ahí va que sí sí y qué te parece el día patrona la tarde tarde noche sí tarde bonita rica fresca el viento o sea todo calidad aquí pues ahí me manda a construir ahí una champita mañana mañana sí ya están los planos ahí baja baja me llega que siempre pensés en mí ya estuvo venganse allá viene el resto del el resto del el resto del equipo viene allá del pelotón del pelotón tráiganse el banco y apaguen bien el chorro vaya traigan agua para tomar traigan agua para tomar regar porque regar porque regando andábamos lo único que no les hicimos vídeo a patrón porque hace como cinco días le hicimos un vídeo aquí regando ya regando las plantas entonces hoy no pero estamos enfocando en un chicote un chicote un chicote entonces aquí andamos con la patrona después de regar hemos regado qué sé yo quizás algunos quiero ver 80 arbolitos quizás para patrón por ahí algunos 80 si no es que más mango aguacate zapote hasta cansado plátano banano hemos regado y ahora pues ya tenemos merecido ahí traemos la carnita por ahí tenemos las tortillas ve aquí traemos la salsita preparada hecha en casa y ahí y la piña ya le vamos a mostrar aquí ya se está lleno madre no ha trabajado y ahí está comiendo y uno que ha trabajado patrón no yo saqué mi tarea tareas edicetos tarea de la escuela no, esas tareas estas son tareas 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 son uy, mi gatito ya despertó el gatito la regalaron que no le metieron más carbón había mucho ahorita no, es que tenía hasta afuera no, pero mira muy llanto se está cociendo eso ya empezó a caerle cosas esta ya está en esta dos, mira ah, va en qué la vas a meter en qué la vas a meter le puedes dar vuelta aunque sea la carne si hombre patrón aunque sea para hacer la paz del video pues digo yo espérese 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 vamos a hacer algo mejor mire patrón mire patrón mire patrón con frío te bebo David algo así vas a decirle a tu hijo no te estés echando agua lejos vas a hacer chava vamos a poner una tortillita por acá aquí la pago si en un banco vamos a poner una tortillita por ahí y bueno esta ya está esta ya está pero vamos a poner más quizás si pues si porque no vas a comer los lobos no me da mala con una tortilla disculpe patrón mis intenciones no eran herir sus sentimientos no se ve el psss la sangre se va a hacerle psss le inventé espérese cuando le de vuelta se va a dar vuelta esta buzo psss jajaja efectos especiales como la gente ahí la patrona la patrona ella usa esas babosadas para darle vuelta a la carne pero uno aquí en el campo no de uno no tiene que andar viento yo siento que estar bueno si usted voló jajaja 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 mire chel mire chel lo que vamos a hacer acá jajaja y ya traemos ya traemos este aguacate la cuchara patrona ahí está en esta bolsa hay en la bolsa de los platos no que no usabas cubiertos pues con la mano jajaja jajaja ah bueno usted me esta retando va 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 esta bueno pues mire ve con una hojita ve va me esta retando como que jajaja como que maria ni el lavo las manos pero el así lo esta haciendo jajaja como que maria eso lo hice así porque el patrón me estaba retando pero miren ve osea este es un arte culinario jajaja el arte de comer el arte de comer esa es basura orgánica por eso la tiré ahí ahora vamos a revolver miren vamos a revolver ese aguacate enfócale ahí miren ve aguacate con salsita verde de tomate con chile cebollita previamente preparada en la casa y vamos a hacer eso miren 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 patrón miren como que maria como que hijo de tu miren 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 enfócale ahí que caiga miren miren que chile que chile miren 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 patrón miren 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 también como que maría no igual cómo hacerlo no importa que no trabaje usted como así que hacia aquí andamos nosotros en el campo con la niatipo niatipo venga y agite lo que está viendo la plantilla el zapato prometió hacer tamales mire patrón y no los ha hecho entonces está rota y que está rota la hoja no se puede hacer y la primera vez porque me enferme tenía una migripola por ahí en el cule la estaba matando cayó de la micrón te puse no siente que pero vamos a hacer tamales qué onda crack seguimos aquí en esto y esto se está poniendo bueno porque los tacos están saliendo uy un pedazo de carne que va ahí quiere oír cómo suena patrón esto pida el pues el chillido que chile y que no dijo que chile mire esto patrón mire como que maría que chile que chile patrón oiga 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 como que maría estamos con todos los poderes mire ahí lo que están haciendo ellas patrón patrón pues si díganos algo ahí ve estamos comiendo estamos comiendo ay dios mira lanita y los tacos ve que le cayeron alapuchica ah que pasó sapita ya no esta nada los tacos si comete lo hice vamos a descomendérmelo nos regresan pito bien que a vos te van descontrar los tacos bien de los tacos menos para la patroncita ahí ve no chula de ambiente qué le parece a usted está bueno salir de la rutina también disculpe un vez que fue uno que tiene que estar en misa y el baile al mismo tiempo no agarra ritmo andamos con todos damos activos al millón andamos activos al millón porque al 100 cualquiera anda pero al millón somos pocos para patrón eso es que andamos con todo y aquí estamos porque acá fue donde nos mire y como estamos aquí estamos relajados ya regamos ahí todos los arbolitos y ahora nos vamos a dar los buenos taquitos con esta maravillosa vista que tenemos ahí en el atardecer ya no porque no ya lo perdimos pero gracias a todos ahí por ver los vídeos saluditos a lady gratitud de ahí de directo desde la isla bonita de cuba saludos a ella que nos escribió ahí que es una suscriptora más que nos sigue en el canal aquí andamos en esta belleza mire el salvador del salvador para el mundo y saludos ahí para mi hermano el cubano chico que pasa chico que pasa mi hermano para osmel oliva saludos mel hasta la isla espero pronto verte por acá por el salvador jugando básquet de nuevo demás saludos el volcán también dice el volcán te está esperando así que gracias a todas las personas que ven los vídeos gracias a saluditos especiales allá a la chiquita rosales también desde allá desde alemania internacional vos usted sabe patrón saludos también ahí al toro vos youtubero desde milano italia y saludo especial ahí el youtubero salvatex también youtubero salvatex mira dónde me encuentro a por acá nada más compa hay un saludo hablando de compa saludos especial ahí para mi compa chucho jesús noriega jesús ábalos noriega de telmero uruapa michoacán compa que andamos vale con todos los poderes que chile y y